Hola, amores. Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Sheila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal Reaccionando a Cantantes, Analizando a Cantantes. En esta ocasión, como ya habéis visto en la miniatura, vamos a seguir en el canal con Gaby Moreno, con la canción Quizás, Quizás, Quizás. Gaby Moreno yo la conocí a través de una reacción que hice con Ricardo Arjona, con la canción Fuiste Tú. Me pareció una voz interesante, cuanto menos. ¿Por qué? Porque tenía esos toques que me gustan a mí como que muy jazzeros, muy de blues, muy voz oscura, muy voz así, muy... De las que me gustan a mí, vamos, mayormente. Y me pedisteis esta canción de Gaby Moreno. Así que vamos a reaccionar a ella, pero no sin antes mirar a ver alguna cosita más de ella, porque evidentemente no la conocemos en el canal a no ser de reacción, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver un poquito en Wikipedia. Ya sabéis que Wikipedia se equivoca más que una escopeta de caña, como se dice aquí en España. Así que ya me perdonaréis si Wikipedia se inventa algo, ¿vale? Vosotros sois los que más me ayudáis con los comentarios, porque realmente Wikipedia, ya os digo, que falla más que una escopeta de caña. Así que vamos a ver un poquito más de ella en Wikipedia y ahora mismo vengo. Gaby Moreno, María Gabriela Moreno Bonilla, ciudad de Guatemala, 16 de diciembre del 81, conocida profesionalmente como Gaby Moreno. Es una cantautora y guitarrista guatemalteca. Su música abarca desde blues, jazz, soul, A, R y B. También canta en inglés, francés y portugués. Ahora entiendo el por qué esa voz oscura que me impactó en la canción de Fuiste Tú con Ricardo Aljona. Se hizo conocida por un público más amplio en América Latina después de grabar una canción con Ricardo Aljona en el 2011 llamada Fuiste Tú. En el año 2013 grabó varios covers populares. En numerosas ocasiones, a partir de octubre del 2016, actuó con Chris Tyler en Live From Here, dándole un mayor reconocimiento entre los oyentes estadounidenses. Algunas de sus versiones populares incluyen Amapola y No Soy el Aire, 16 de diciembre del 81 de Guatemala. Cantante y compositura de canciones, cuidado, activa desde 1997. Género blues, instrumento, guitarra y voz. Distinciones, premio Grammy Latino al mejor artista nuevo en el 2013. Lo cual quiere decir que tiene una trayectoria intachable, o sea, desde 1997, vamos a ver. Y según la industria de la música de hoy en día, que está fatal, no, lo siguiente, pues bueno, a ver. Desde aquí vamos a esperar de que Gaby Moreno siga adelante, ¿vale? Que siga, que siga, que la apoyamos en el canal y que sobre todo, pues eso, que sea reconocida mundialmente, ¿de acuerdo? Porque yo aquí en España, pues ya os digo que no la conocía, ¿no? Así que vamos a hacer todo lo posible para que se quede en el canal. Así que necesito vuestras vistas, por favor, os lo pido. Así que vamos a empezar con Gaby Moreno, quizás, quizás, en directo. Quizás, 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 en directo. Vamos allá. Ojo, cuidado lo que os digo. Ojo, cuidado lo que os digo, ¿vale? Sabéis que yo soy muy sincera en todas las reacciones, ¿de acuerdo? No regalo los oídos a nadie y menos, pues, a las personas que me ven. Bueno, porque lo que yo sé, vamos, lo que yo valoro aquí es la sinceridad. Gaby Moreno me sorprendió muchísimo con la canción con Ricardo Arjona, ¿vale? De Fuiste tú. Pero escucho aquí la voz muy, muy, muy engolada, ¿vale? La escucho engolada, la voz. Muy nasal. No quiere decir que esté mal cantada, ni muchísimo menos, ¿vale? Porque hemos escuchado, no hay menos, unos segundos. Lo que me deja YouTube, evidentemente, porque si no me lo corta. Pero, ya os digo, el empezar solo con la guitarra me parece extraordinario. O sea, me parece una cosa extraordinaria. O sea, a luz y flipante, me parece. Y la voz que tiene, ya os digo, me resulta un poquito engolada. Me resulta un poquito la voz que la tiene un poco retraída hacia atrás, ¿de acuerdo? Con el velo del paladar muy bajo y un poco nasal. Tú siempre me respondes. Tú siempre me respondes. Ese es el del velo del paladar. Y un poquito de tuan, un poquito nasal, ¿vale? Tiene esa retracción, como que vocalmente hablando, tiene la voz hacia atrás. Quizás, 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 y así pasan los días. Me gusta mucho el toque que le pone. El toque que le pone. Evidentemente, esta canción es muy conocida por otro artista, ¿de acuerdo? Que ahora mismo no me viene a la mente. Pero me lo dejaréis en comentarios, seguro. Pero sí que es verdad que me gusta mucho esa pronunciación. Quizás, quizás, quizás. O sea, me gusta la pronunciación que tiene. Y la verdad es que con la guitarra, chapó. Tiene la voz retraída. Tiene la voz retraída con una voz media, ¿vale? Canta con una voz media. No es de cabeza, tampoco es una voz media. Pero es una voz muy bien proyectada. O sea, es una voz con mucho cuerpo, con mucho color. ¿Vale? Una voz muy bien proyectada. Qué bonito ha sido eso. Ahí ha hecho un vocal fry. Y tú contestando. ¿Vale? Como fuera. Y tú contestando. La verdad es que el toque de la guitarra con ella cantando me resulta, cuanto menos, muy atractivo. ¿Vale? Es muy atractivo ese conjunto. Además, ella es guapísima. Evidentemente, ella es guapísima. Pero quitando la parte visual de ella, ¿de acuerdo? Lo que es en la canción como tal. Me resulta el conjunto de ella con la guitarra muy atractivo. Quizás, 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 estás perdiendo el tiempo. Ahí ha subido una voz de cabeza. Había empezado con una voz media, ¿vale? Una voz media, una voz mixta. Una voz de garganta, normal, de garganta. Y ha subido. Estás perdiendo el tiempo. Una voz de cabeza más hacia arriba. Y bien proyectada hacia arriba. Cuidado, ¿eh? Hay gente que canta pues como le sale, ¿no? Pero ella la proyecta muy bien hacia arriba. Ahí se han juntado más instrumentos. Escucho unos violines, ¿vale? Imagino que tendrá detrás una orquesta. Pero le queda muy bonito ese toque. Como que ella está muy formal vestida. Y la guitarra colgando. Me gusta mucho ese toque. Ese toque le da otro... Le da otro... Otro toquecillo a la canción. De tal como la podíamos recordar, ¿vale? Con otros cantantes. Me gusta el toque ese que le da. Esa mezcla. Por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días. Sí. O sea, directamente ha hecho... Ahí lo primero de todo de las frases. Ha hecho una voz de cabeza, ¿vale? Y ahora ha bajado. Así pasan los días. Una voz mixta, ¿vale? Una voz mixta, pero muy nasal. Sigue siendo muy nasal. Una voz mixta nasal, ¿vale? Así es que, no sé, le pone un toque bastante peculiar de ella. Y creo que le queda súper bien la canción, ¿eh? Me gustan esos toques. Y yo desesperando. Me gustan esos toques. Es muy soul. Me gustan mucho. Muy yacera. Es muy yacera. Esa voz es muy yacera. Me gusta mucho ese toque. Y tú, tú contestando. Y tú, y tú contestando. Nada que ver con la original, ¿eh? Cuidado. Nada que ver con la original, con la canción original. Nada que ver. O sea, nada que ver. Yo no recuerdo esta canción cantada así. En ningún artista, vamos. En ningún artista. Pero le da un toque muy, muy, muy personal. Y, evidentemente, ella pone su toque. Y eso es lo bonito de las canciones. Siempre os digo lo mismo. Pero es que es así. O sea, las canciones, aunque sean una versión, aunque sea un cover, aunque sea tal, una imitación no. ¿Vale? Porque una imitación es totalmente, una imitación es caracterizarse de ella, tal, cual. O sea, nada. Nada. Una imitación nada. Pero este cover, esta versión, esta, le pone su toque personal. Y es, chapó. Quizás, quizás, quizás. Cuidado con eso. Esos toques son preciosos. O sea, preciosos, preciosos, preciosos. Y no puedo entender como yo a Gabi Moreno no la conocí antes. No lo puedo llegar a entender. Porque, además, son voces que a mí me encantan estas voces. Y si creéis que todos los canales que veis conocen al artista, lo lleváis clarinete. Porque la mayoría de los canales que veis de reacciones no saben ni quiénes son. O sea, no saben ni quiénes son. Lo que pasa es que, evidentemente, se informan antes. ¿Vale? Yo no. Porque yo quiero descubrirlo con vosotros. ¿Vale? Mi canal es totalmente diferente. ¿Vale? No tiene esa dinámica. No tiene la dinámica de que yo tenga que estudiar a Gabi Moreno para después reaccionarla. Porque si no, ya no sería descubrimiento. ¿Vale? Entonces, yo quiero descubrirla con vosotros. Y quiero la primera. Escucha totalmente con vosotros. O sea, la quiero descubrir con vosotros. Eso ha sido precioso, ¿vale? Ese melisma, ese melisma que ha hecho una escala ascendente y descendente sin irse nada, ni un ápice. No se ha ido ni un ápice de lo que es el dibujo de la canción en una sola vez, ¿vale? O sea, eso ha sido impresionante, ¿eh? Ha sido aluciflipante cuanto menos. Y evidentemente, a ver, siempre os digo una cosa. Cuando yo, por ejemplo, me pongo a hacer reacciones, yo siempre os invito a que hagáis algo parecido en casa, ¿vale? Porque no penséis que es tan sencillo. No es sencillo hacer lo que hacen los cantantes. Los cantantes están muy, muy, muy capacitados como para hacerlo, ¿vale? Entonces, no penséis que es sencillo lo que hacen, ¿eh? O sea, no es simplemente el coger el micrófono y cantar, ¿no? Porque puede ser destroyer. O sea, nos podemos parecer a los reguemierdas y eso no. Eso no queremos en el canal. Esto es música. Esto es lo que tenemos que valorar. Esto es voz, ¿vale? Esto es voz. Esto es vida. Esto es lo mejor. Pero vamos. Y así pasan los días. Ahí lo hace como que muy hablado, ¿no? Lo hace como que muy susurrado. Susurrado tampoco, diría más que hablado. Y así pasan los días. No, no, no. No, 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 no. Le queda muy bonito, ¿eh? Le queda precioso, ¿eh? Menos mal que he cogido esta canción. Porque me está gustando como que bastante. Seguro que tiene muchísimas más ella, ¿vale? Y seguro que evidentemente, vamos, tiene que ser extraordinaria Gaby Moreno. Tiene que ser extraordinaria. Ya os digo que me impactó cuando la vi con Ricardo Arjona. Pero ella sola se come el escenario también. Así que chapó por Gaby Moreno. Es que hace escalas ascendentes y descendentes como quiere, ¿vale? Hace unas escalas ascendentes y descendentes como le da la gana. Y luego, aparte, hace esos vocal fright, ¿no? Esos vocal fright que hace, que incluye ella cuando sabe que lo puede hacer. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando. Lo hace muy nasal, sí, es cierto, lo hace muy nasal, ¿no? Pero lo hace perfecto. O sea, lo hace perfecto porque además vocaliza muy bien. Y aunque sea nasal, es cierto que cuando, aunque suene nasal, si vocalizas sale la voz muy limpia, ¿vale? Porque la nasalidad la utilizamos para que la voz salga limpia, ¿vale? Y más si vocalizas. Siempre os digo que es importantísimo vocalizar. Me gusta mucho el toque que le da a su yo personal. Me encanta. O sea, me encanta. Por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? A ver, quiero dejar claro una de las cosas, ¿vale? Por la que yo he decidido reaccionar a Gaby Moreno, ¿vale? Aparte de que me impresionó muchísimo cuando salió con Ricardo Arjona, ¿vale? Quiero dejar claro que contra más comentarios me pongáis de ella. Voy al revés del mundo. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Ahí al primero he hecho un raspy boy, un vocal fry, como lo queréis llamar. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. El primero ha hecho un vocal fry, el segundo lo ha hecho liso, tal cual, ¿vale? Pero esos vibratos que tiene también son preciosos. Cuidado, ¿eh? Por lo que más tú quieras. Y además es que tiene la capacidad de hacer los vocal fry donde le viene bien. O sea, donde le viene bien. Es que es espectacular, ¿eh? Es espectacular. La verdad es que esta canción, por lo menos de Gaby Moreno, me encanta. Me encanta cómo le queda, totalmente. Hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo, ¿os habéis dado cuenta? Hasta cuándo, hasta cuándo, cómo va disminuyendo, disminuyendo ese vibrato hasta dejarlo sin sonido, totalmente. Arrastra esa vocal. Y así pasan los días, y yo desesperando. Lo hace muy sensual, cuidado, ¿eh? Lo hace muy sensual. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me está gustando. Y tú, tú contestando, quizás, 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 las otras seis veces que ha dicho quizás, quizás, quizás. Es el hecho muy normal, quizás, 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 hay como una proyección muy quizás, 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 muy pum, 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 pum. Pero aquí lo ha hecho más... Quizás, 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 muy pum... Bravo, bravo y bravo, espectacular, chapó Gaby Moreno, chapó, chapó porque perdóname, perdóname porque no te conocía antes, a no ser si bien es cierto, había puesto Wikipedia, que no que saltaste a ser conocida, sino que te reconocieron más en Latinoamérica por la actuación que hiciste con Ricardo Arjona, por la canción que hiciste con Ricardo Arjona, pero perdóname por favor Gaby Moreno por no saber antes de ti, perdóname porque eres una cantante, para mi gusto, que vale la pena escuchar con atención y ver los toques que tienes en la voz, porque tienes muchísimos toques, o sea tienes muchísimos tecnicismos en la voz y evidentemente la trayectoria que tiene desde el 97, pues a ver, hola que tal, vale, hola que tal, o sea que chapó, me ha encantado, me ha encantado, de verdad, o sea ese toque que ha hecho tan personal la canción de ella, es que la ha hecho de ella la canción, la ha hecho de ella totalmente, es preciosa, o sea le ha quedado espectacular la canción, espectacular. Así que nada chicos, amores míos, muchísimas gracias por mostrarme a Gaby Moreno otra vez, ella solica, y bueno, a ver cómo va en el canal y haremos más cositas de Gaby Moreno, así que solo os pido vuestras visualizaciones, no os pido más, vale, si queréis que un cantante vuelva al canal, tienen que haber visualizaciones, porque si no, pues me decís o me estáis dando a entender de que no os gusta ese cantante y que no queréis que siga en el canal, así que bueno, haremos todo lo posible para que Gaby se quede, vale, y nada, recordaros suscribiros al canal, darle a la campanita y a todas las notificaciones, ¿de acuerdo? Y si os gusta el contenido podéis compartir algún cover, alguna canción inédita que tengo por ahí por el canal, que podéis arcahuetear, chusmear, mirar, ver, investigar y todo lo que queráis, ¿de acuerdo? Un besazo muy, 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 muy grande desde España, desde Zaragoza, os quiero muchísimo. ¡Chao!